La definición sobre quién será el coordinador de la bancada de acción nacional será dada a conocer hasta el siguiente miércoles 28 de agosto y ya no esta misma semana como se había previsto, reconoció el dirigente estatal de este partido, Juan Carlos Payares Bueno. Reconoció que será en su calidad de presidente del comité estatal que dará el fallo de calidad luego que pueda reunirse con cuatro diputados electos de la decimosexta legislatura, cuando le corresponderá dar a conocer a medios la designación para los trabajos de los legisladores que formarán parte del siguiente congreso del estado. Fue mi error, fue mi error, desgraciadamente fue mi error porque yo honestamente en mi calendario personal mental era esta semana pero no es la que sigue, el error fue mío, te pido una disculpa. Si bien hubo una confusión por parte del directivo en señalar cuándo habría de estar listo el nombramiento del coordinador de bancada, espera que luego de los trabajos que realizarán a principios de la siguiente semana en el municipio de Solidaridad pueda ya quedar establecida la estructura de mando para los diputados. El lunes y martes nos vamos a reunir en la ciudad de Playa del Carmen, vamos a reunir a los diputados salientes y a los diputados entrantes con la finalidad de que platiquemos cuáles son los puntos o las leyes o los trabajos que dejan pendientes esta actual legislatura para que eso se retome en la siguiente legislatura para darle continuidad y que también los diputados locales entrantes nos puedan expresar y plasmar cuáles van a ser su agenda personal, cuál es en dónde tiene el interés, dónde podemos también participar como partido en términos de generar una coordinación más fuerte y estable a nivel nacional y estatal y ahí mismo también, porque esto es parte del proceso, es que yo como presidente del comité directivo estatal hago una consulta a mis diputados locales y ya ellos me darán su punto de vista y en base a esa consulta designo a coordinador. Nosotros estamos previendo que la designación de la coordinación se dé el próximo miércoles. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.